Y yo voy a cantar una cuequita por mi amigo Antoni y también la Javierita Por mi amigo Antoni y también la Javierita La Javierita y si, mujer hermosa Y en el pueblo, yay, yay, no era cualquier cosa Y en el pueblo, yay, yay, no era cualquier cosa Voy a cambiar las cosas como te digo A ver la fiesta buena, allá va vino el Rodrigo A ver la fiesta buena, allá va vino el Rodrigo Y como así te digo, allá va y no queda más Y esta mía a mi lado, aquí allá va el Chino Juan El Chino Juan se va caramba para mi gancho Se ha puesto buenos patos, buenos patitas de chancho Y yo canto Juanito, allá va muy chiquitito Ya va, ya va, ya va, ya va Ya hasta tu plata Ramón Ya va a abrir y saca el alcohol Tiene la mano y roba el alcohol El que voló para los cielos El alcohol Bueno